Música Seguimos señores Hablando de política Hay una situación Que se ha dado con Ramfis Domínguez Trujillo Ustedes saben que la Junta Central Electoral Ha dicho que no Acepta la candidatura de Ramfis Porque así lo impide El Lo impide El párrafo Del artículo 20 De la Constitución Basándose en ese Párrafo del artículo 20 De la Constitución La Junta ha dicho Que no Que no es posible Aceptar la candidatura A Ramfis Domínguez Trujillo Pero que ha pasado El equipo Político De Ramfis Domínguez Trujillo Y el equipo Legal De Ramfis Domínguez Trujillo Ha dicho Que la Junta Ha hecho bien Con hacer Esto De rechazar Por lo que dice El artículo 20 De la Constitución Y que la Junta Bien No puede hacer nada Porque está Atada Con ese artículo 20 Ahora Ahora El artículo O el párrafo Del artículo 20 De la Constitución Es Un párrafo Que contradice Dice la gente De Ramfis Domínguez Trujillo La Constitución La Constitución Porque la Constitución Dice que todos los dominicanos Tienen derecho A elegir Y ser elegido En una parte Entonces en otra parte Le pone una traba A una parte de los dominicanos Para que no puedan ser Elegidos Como candidato presidencial Y esto Está generando un debate Y Le preguntaron Personas allegadas Al equipo de Ramfis Le preguntaron Sobre el tema A Trajano Vidal Pontentini Trajano Vidal Pontentini Es uno De los abogados Catedrático Universitario De derecho Una gente Que tiene Una preparación Muy grande Y de amplios Conocimiento En República Dominicana Entonces Le preguntaron A Trajano Vidal Pontentini Él es el presidente Además De la Fundación Justicia Y Transparencia Y es candidato A la presidencia Del Colegio De Abogados De República Dominicana Y le preguntaron A Trajano Vidal Pontentini Sobre este caso De rechazo De la candidatura De Ramfis Por el párrafo Del artículo 20 De la Constitución Que qué opinión Tiene él Sobre este artículo Sobre este párrafo En ese artículo De la Constitución Un párrafo Que lo que dice Es Que no Pueden ser Candidatos A la presidencia Los dominicanos Los dominicanos Que tengan Doble nacionalidad Si antes No renuncian A la nacionalidad Extranjera Diez años Antes De aspirar Vamos a ver Lo que dice Trajano Sobre esta situación Precisamente Estamos ponderando Estamos analizando Ese tema Creo que positivo Que es importante Porque ya la Constitución Hay que verla En un entorno Sistémico Armónico La Constitución Está precedida De principios Valores Y por qué no De esos tres pilares Que hoy por hoy Configuran todo El quehacer Constitucional Que es el principio Democrático El principio social Y el principio De derecho De la institucionalidad Eso hay que buscarle Eso hay que analizarle La sistematicidad Que supone Los intereses Que pudieran estar Encontrados Estamos hablando Del derecho a elegir Y ser elegible Estamos hablando De el pro hominio Lo que es Esta garantía Interpretativa Que tiene que estar Prevista En relación A los derechos Fundamentales En el artículo 74 Estamos hablando De la igualdad Estamos hablando De la no discriminación Creo que son muchos Los esquemas Los temas que están En juego ahí Que deben ser Evidentemente Que considerados A la hora de uno Verificar Y ver algunos Antecedentes Para dar Un criterio Un criterio Acabado Desde luego Hay que entender Hay que entender Que tenemos Un esquema Hoy por hoy De una diáspora Que está representada A nivel de los Diputados Del exterior Tenemos que entender Que esa diáspora Hoy por hoy También juega Un papel importante Porque recibimos Alrededor de 20 mil millones De dólares Producto de las remesas Que vienen Pero producto también De las cajas Ropas Alimentos Y demás Que mandan Entonces Ese neoconstitucionalismo Debe proyectar Debe analizar Todo esto En ese caso concreto Habrá que ver Qué es lo que ha dicho La Junta Cuáles son los antecedentes Cuáles en En el tema De derecho internacional Hasta donde se La nacionalidad Creo que es mucha La tela todavía Que hay que Por donde hay que Cortar En relación a este tema Bueno Yo creo Que este tema Debe Ser analizado A profundidad Y que muchos Dominicanos De la diáspora Sin importar El partido Al cual Pertenezcan Deben Interesarse Por este tema Porque yo si creo Que eso hay que Eliminarlo Ese párrafo Hay que eliminarlo De la constitución Porque hoy Es Arranfis Arranfis Dominguez Trujillo El que se está Perjudicando Aplicándole Ese párrafo Pero mañana Podría ser A cualquier otro Dominicano Distinguido Destacado Que se le podría Tronchar el camino De ser candidato Presidencial Miren Yo he visto Que siempre Los impopulados Los que no tienen votos Pero son políticos Y aspiran A la presidencia Quieren ganarle Al otro Bloqueándolo Impidiéndole Que sea candidato Yo le tengo un ejemplo Ustedes saben Lo que han hecho Los opositores De Bukele Para que él no sea candidato Han buscado Todos los peros Y todos Se lo han vencido Y no quieren Ellos Ese grupito Que tiene aspiraciones No quiere que sea candidato Porque Nadie quiere enfrentarse A Bukele Usted sabe que Bukele Le va a ganar Entonces Ellos En vez de retirarse Y decir Sí, sí, sí Bukele Que se elija Que sea el presidente Quieren siempre Estar buscando Excusas Y poniendo Trabajo Para que Bukele No sea candidato Pero Bukele va a ser El candidato Y va a ganar Al que se mete En el medio O se lo llevan Por el camino Porque Es un pueblo Y cada pueblo Es el arquitecto De su propio destino Es el que terraza El destino Pero El pueblo Tiene que empoderarse Y tiene que tener Conocimiento En el caso De Ramfis Él tiene un sector Muy potente Que le respalda Y le empuja Que son los dominicanos Del exterior Ramfis tiene Un gran respaldo Entre los dominicanos Que viven fuera De República Dominicana Un gran respaldo Entre dominicanos Que han visto El desarrollo De otras sociedades Y que Le gusta El discurso De Ramfis Domínguez Trujillo Pero ese gran respaldo De Ramfis También se siente En algunos lugares De República Dominicana Pero no tiene Dentro del país El mismo impacto Que tiene Entre los dominicanos De la diáspora Y por eso Debe seguirse trabajando Ahora A Ramfis Se le han puesto difícil Porque mientras Otros candidatos Están trabajando Día y noche Por su candidatura Ramfis Ha tenido que Paralizar su trabajo De proyección De su candidatura Para luchar A ver Si lo pueden inscribir Para ir a echar El pleito A los tribunales O sea Le están ganando Dejándolo fuera Y esa es La realidad Pero no solamente Es eso Que también Le están haciendo Un daño Al partido De Ramfis Porque bien Podría Ramfis Estar ya trabajando En la promoción De los aspirantes De su partido Y dedicado A eso De lleno Pero no Tiene que dedicar Tiempo A la otra parte Y es Muy Pero muy difícil Es cuesta arriba Que va Y se le han puesto Difícil Pero muy difícil A Ramfis Dominguez Trujillo Pero hoy Ese pleito Hay que echarlo Y hay que echarlo Porque Mañana Podría ser Otro dominicano Y eso hay que Definirlo Ahora Ese párrafo No tiene Razón de ser En la constitución De la república Dominicana No tiene Razón de ser Eso Debe Debe Debatirse Con claridad Con sinceridad Deben Ver Que fue un párrafo Que se puso Para impedir En una ocasión Que una persona Llegara a ser candidato Y que ahora El mismo párrafo Se le está utilizando Para evitar Que otra persona Llegue a ser candidato Y mañana Podría ser A otra persona Quizá de lo suyo Quizá hijo tuyo Quizá familia tuya Por eso Hay que luchar Hoy Para que ese párrafo Sea Eliminado Y que bueno Que bueno Que Ramfis Y su partido Están enfrentando Esta situación Y deberían Los demás partidos Ponerse a una Y también Respaldar La eliminación De ese párrafo Que es contradictorio Al mandato De la constitución Y que le quita Una facilidad Una facilidad Que se le dio A los dominicanos Por una lucha Que encabezó ¿Ustedes saben quién? José Francisco Peña Gómez Encabezó una lucha Por la doble nacionalidad Para que el dominicano Pudiera tener La doble nacionalidad Para que más dominicanos Aprovecharan Los beneficios Que le da La ciudadanía norteamericana Por ejemplo Y por eso Se dio esa facilidad De la doble nacionalidad Pero el que tiene Doble nacionalidad Es dominicano Y tiene derecho Como dominicano A elegir Y ser elegido Seguimos con más ¡Gracias!